Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Vane y te doy la bienvenida aquí al canal. Por acá arribita te voy a estar dejando mi Instagram para que me sigas por ahí, porque ahí siempre les estoy compartiendo mil cosas. Y si no estás suscrita, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo ahí abajo que dice suscribir, para que no te pierdas ninguno de los videos que se están subiendo. Y como leyeron en el título, el día de hoy les voy a hablar de las brochas más básicas de mi vida, las súper duper favoritas, las que si me voy de viaje o lo que sea, siempre tengo que escoger estas. O si me dicen solo que puedes quedar con una, serían estas. Las puse en esta latita, así es como a mí se me hace mucho más fácil tenerlas a la mano y todo. Y siempre las tengo así, las de ojos, las de rostro, la verdad no hay mucha diferencia. Antes, cuando tenía más opciones, sí las ponía en dos diferentes, pero ahorita como ya las tengo como muy elegidas, siempre las tengo así. Y vamos a empezar con las brochas del rostro, porque son las que son como menos cantidad y siento que es más fácil hablar de ellas y aparte son más grandes. Y bueno, la primera sería una brocha para aplicar la base de maquillaje que es como súper básica para mí, de verdad. Y mi súper duper favorita es esta de la marca a dar a París, que es la Bea 116. Ahí la pueden estar viendo, es hermosa, así peludita, súper densa. Sorry, que mis bolas van a ver un poquito o bastante sucias porque de verdad las uso mucho. Entonces, esta de verdad es hermosa para aplicar cualquier tipo de base de maquillaje. Básicamente la he probado con todas mis bases y la verdad es que me gusta muchísimo. Es muy suavecita, es muy económica y es de una marca mexicana y eso me gusta mucho. Y la verdad es que la calidad de esta brocha a dar a te pasaste, está hermosa. Quiero seguir probando más brochas de dar a porque la verdad tienen muy, muy, muy buena calidad y esta de verdad me enamoró desde que la probé. Es como a dar a, me encantó. Entonces se las recomiendo muchísimo por si andan buscando como que la brocha perfecta para aplicar la base de maquillaje, esta de a dar a. Y lo que sigue no es una brocha, pero pues es un instrumento con el que aplico maquillaje también. Y les hablo de esta esponja. Es que vean, está toda sucia, perdón. Es la esponja también de a dar a París, la esponja negra que tiene un corte súper padre, así como triangular y te da chance como para meterte en las líneas más difíciles. Me encanta para difuminar el corrector o para pasar encima de la base o solo para difuminar la base. Es súper buena, está igual. Es de mis favoritas junto con la Beauty Blender, pero esta es la que estoy usando más ahorita, entonces por eso la puse aquí. Estoy muy acostumbrada ya como a la anatomía de la esponja porque es como que ya sé que con esto me pongo el polvo, con esta parte triangular de aquí difumino el corrector, con lo de acá abajo me difumino la base, entonces es como que estoy muy, muy acostumbrada ya con ella y me va a ser muy difícil cambiarla por otra. Es muy buena y es súper suavecita, bastante económica, a dar a, mexicano, accesible. Me encanta, se las recomiendo así mil. La siguiente brocha que me encanta es esta de la marca Ducolor, que esta venía en el set de 29 brochas que me mandaron los de Ducolor y qué cosa más hermosa. Esta es una brocha así medio chaparrita, pero es de pelo natural y es muy suavecita, entonces tú puedes como que barrer el baking o simplemente agregar como polvo en toda la cara y todo y hermosa, 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 me encanta. Es muy suavecita, tiene el tamaño perfecto para que, o sea, ni sea más grande que tu cara, sino un buen tamaño para aplicar los polvos o retirarlos y la verdad es que la amo. Esta se ha vuelto así mil básica ahorita para el polvo. Me gusta muchísimo, no la puedo dejar. Y la amo. Esta es Ducolor. La siguiente brocha también es Ducolor de ese mismo set. Mírenla, hasta aquí tiene el rubor que me puse hace rato. Me voy a retocar. Ay no, discúlpenme, pero es que si no lo hacía así, la verdad nunca se las iba a enseñar. Y este es un video que me han pedido mucho. Y bueno, esta de rubor también, les digo, es del set de 29 brochas de Ducolor. Viene con esta forma como de flama. Y a mí, en lo personal, para el rubor me encanta esta forma de brocha. Porque tú puedes tomar el rubor y aplicas de una forma muy suave y al ser el terminado en flama. O sea, que las cerdas van terminando de cortito, cortito, cortito hasta acá arriba. Te ayuda a difuminar muy bien y que no te pongas como Heidi, un montón de rubor. Y aparte, como es de pelo natural, no agarra tanto color para las que nos pasamos como de rubor a veces. Entonces, por eso me gusta mucho, porque puedes difuminar súper bien el rubor o simplemente aplicar así a toques, difuminas. Está súper suavecita y me encanta la forma inflama. También les digo, es de Ducolor. La siguiente es mi favorita para hacer el contorno. Y es esta brocha sintética de la marca BH Cosmetics. Esta me vino en una cajita de Sublimeva, que es una cajita mexicana. Y esta es en colaboración con Ashley Tilsdale. Esta chica la de High School Musical, la güerita. Ella sacó como que unas brochas, o es lo que yo entiendo. La cosa es que esta brochita llegó a mí desde que llegó a mí, no la suelto. Tiene el tamaño así perfecto para hacer el contorno. Al ser sintética, es súper suavecita. Entonces tú tomas el tono del contorno y simplemente das toques o difuminas. Y vean, es que es el tamaño perfecto para mí. Luego puedes subir aquí a la frente o bajas por acá. Incluso la he agarrado para hacerme el contorno en la nariz cuando tengo mucha prisa. Y me hago así. O sea, súper fácil. Solo la planas un poquito y... De verdad, la amo. Esta es como que la tengo que tener siempre, porque ya me acostumbré mucho a trabajar con ella y se me hace muy fácil. Es súper suavecita BH Cosmetics. La siguiente brocha también es de Duke Color del mismo, o sea, es de 29 brochas. Ya sé, es que ese set de verdad está buenísimo. Bueno, esta viene en esta forma como de chiquiflamita, si pueden ver, pero un poco más chata. Y esta a mí me gusta para hacerme el contorno en la nariz. Tiene, si ven ahí, el tamaño perfecto. Y es de pelo natural, o sea, no agarra demasiado producto. Es súper suavecito. Entonces para hacerme el contorno en la nariz suavecito, me encanta esta. O si quiero como aplicar una sombra beige en el párpado, porque es muy grandota, también sirve. Pero usualmente la ocupo para eso y me encanta. Me gusta mucho. Y con la siguiente terminamos con el rostro. Ya sé, súper rápido. Para que vean que soy súper práctica. Y la última, ya sé, también es del mismo set de Duke Color de 29 brochas. Y es esta que tiene una forma rara, porque es de doble fibra, pero no es como toda redonda, sino está como aplanada, si pueden ver aquí. Entonces queda esto plano, está la doble fibra, hasta acá tiene la fibra toda completa y aquí ya empiezan las que son delgaditas, que es la parte blanca. Entonces tú puedes agarrar el iluminador y te lo aplicas como que con la parte negrita y luego con la blanca lo difuminas. Y me encanta el tamaño. Yo había empezado a sufrir un poquito con las brochas de abanico porque a veces agarraban demasiado iluminador. Y con esta siento que soy más precisa, pero sin ser como muy brusca al tomar el producto. O sea, agarro muy suavecito y difumino suavecito sin desperdiciar nada. Entonces por eso es mi súper favorita para el iluminador, por la forma y la doble fibra. Entonces me encanta. Esta es hermosa. Ahora sí, vamos a empezar con las brochas chiquititas. Y la primera tiene que ser la de las cejas. Y esta no puede ser otra más que la brocha de Anastasia Beverly Hills. Esta es la número 12, si no me equivoco, o 14. Según yo, es la 12. Y si no es la 14, si no se los dejo en la caja de info porque la verdad no me acuerdo en este momento. La cosa es que es una brocha biselada súper chiquitita, como pueden ustedes ver ahí. Es muy, muy, muy pequeñita. Entonces tú puedes hacer los trazos de la ceja muy preciso. Y aparte de este lado tiene el spoolie súper chiquito que te permite peinarla y hacerla o estilizarla como tú quieras. Me encanta esta brocha. De verdad, he probado otras brochas de las cejas y no es porque digas, ay, es de Anastasia, pero la verdad está muy bien diseñada y no la cambio por nada. Es mi favorita, así, de todas. Y para difuminar las sombras o para aplicar las sombras de transición tengo tres brochas que me encantan y les voy a contar. Las tres tienen un tamaño diferente, depende qué tan difuminada quiero que esté la sombra. La primera, que es la más grande, es esta de la marca DuColor. Van a ver que todas mis brochas están como con una pintura rosa, pero es porque como di cursos, marqué mis brochas por cualquier cosa. Entonces las van a ver que están todas pintadas por eso. Pero bueno, esta de DuColor es de pelito natural súper grandota para difuminar como rápido. Cuando tengo mucha prisa y quiero difuminar una sombra rápido sin ser como tan precisa, esta es la que agarro. O sea, como si solo me voy a poner un color o dos colores, esta es la que siempre agarro para eso y me encanta. Les digo, es del mismo set de 29 brochas de DuColor que les voy a dejar el link y todo. hermosa. Pelito natural, súper suavecita. No, 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 no saben. La que sigue de tamaño es de la marca también Adara Paris. Es la VA 139. Y esta también sirve para difuminar, pero tiene una forma diferente. Esta tiene una forma también como la de rubor, que es como de flama. Entonces es muy suavecita. Me gusta mucho cómo difumina las sombras y es muy precisa. Si vas a difuminar un color medio fuerte, es muy buena porque te ayuda a ser muy, muy, muy precisa. Me gusta mucho para este tipo de colores. Es de verdad súper buena y tan suavecita, de verdad, demasiado. Y me encanta que es una marca mexicana, les digo, y estas brochas son económicas. Y la siguiente que yo creo que es la más consentida mía de todas es esta de la marca Vivela, que es la NG 327. Y esta es para cuando quiero ser súper, hiper precisa. Es un difuminado tan suavecito con esta brocha, pero sin que te pases a ningún lado. Para cuando quiero que el maquillaje quede de robar como muy mercadito, los límites. Esta me encanta. Es de difuminar de pelito natural y muy suelto, pero a la vez es chiquita. Entonces me ayuda a hacer esos difuminados así como a mí me gustan y es súper suavecita. La amo, la amo. No hay otras palabras. Es muy, muy buena. Para aplicar el tono beige con el que me gusta sellar todo el párpado, me encanta cualquiera de estas dos, que son las que siempre estoy usando. Y las dos son de DuColor, solo que de colecciones diferentes. Esta es de esta colección que es como de colores. Y esta me gusta porque es muy precisa. Cuando quiero aplicar nada más como que la sombra justo debajo de la ceja, esta me encanta porque está un poquito más apretada. Entonces tomo una sombra beige o una sombra clara y aplico justo, justo debajo de la ceja. Cuando quiero aplicar más que nada como en todo el párpado, sellar todo el párpado, me gusta también esta, que también es el set de 29 euros. Ya sé, los voy a aburrir con eso, pero hay varias de ese set que me gustaron mucho. Y esta es también plana, pero es un poquito más grande y más suave, más suelta. Entonces esta agarro también sombra y aplico en todo el párpado. Cuando quiero nada más como sellar el párpado, esta me gusta mucho. Entonces las dos, o sea, porque las uso para cositas distintas. Para aplicar los correctores o el primer este que va debajo de la ceja y antes de la sombra, me gusta mucho esta. Y también para hacer los cut crease famosísimos, siempre ocupo últimamente esta, que también es del set de DuColor, que ya cuando las ven que son así grises, son de SC. Y esta es sintética, es así amarillita, pero me encanta la forma que es como lengüita de gato y tú puedes ser muy precisa y aplicar tu corrector justo donde lo quieres. Incluso lo he agarrado para aplicar el corrector acá abajo, por si no te quieres manchar los dedos y así. Y es hermosa, buenísima, me encanta, está súper bella. Cuando quiero aplicar colores en la cuenca, en que quiero empezar a hacer como profundidades más oscuras, me gustan mucho cualquiera de estas dos brochas. O sea, no podría decirles cuál de las dos es mi favorita, porque las dos me gustan mucho. Esta es viejísima, es de la marca ELF, es la Blending Eye Brush. Y esta es como también de difuminar, pero si ven, es súper chiquitita. Entonces aplica y difumina justo en el lugar donde tú quieres. Entonces si ya pusiste, no sé, un color de transición y encima quieres poner un café más oscuro, un morado o un color más oscuro y nada más cuando quieres agregar como en la cuenca. Simplemente haces el movimiento y está buenísima esta para eso, me gusta mucho. Me encanta y es súper suavecita y es súper económica. Y la siguiente que me gusta también para ese trabajo, pero sobre todo para cuando voy a aplicar sombras que son más, más oscuras, que es el café muy, muy, muy oscuro, casi negro. Me gusta mucho esta porque esta tiene dos funciones. Aparte de aplicar y difuminar, también me puede servir como una brocha plana, porque si ven está un poquito aplanada, pero también difumina. Esta es de la marca Oriflame, nada cara, es de la presentación viejita, pero esta sigue saliendo en una presentación nueva, súper económica. Y el plus que tiene este es que acá abajo tiene este aplicador como de algodoncito y con esta a veces aplico que si alguna sombra que quiero en el párpado móvil o si quiero nada más aplicar como negro justo en una esquina y así. Entonces me gustan mucho este tipo de brochas, por eso tengo varias de estas. Y tiene años que la uso y me encanta. Súper suavecita, muy buena. Las que siguen son dos que son como de punta de lápiz y las dos son de DuColor, solo que son de sets diferentes. Este es del set Rose Gold y este es del set de 29 brochas. Las dos son muy parecidas, solo que una es más chiquita y una es un poquito más grande y más precisa. O sea, esta es más cortita, pero más gordita. No sé cómo explicarles, son diferentes. Las dos me gustan para aplicar negro, pero depende qué tan intenso quiero que quede el negro. Si quiero que quede muy preciso, ocupo esta que es la Rose Gold, que si ven es más chiquita, precisa, más delgada a la hora de aplicar, literal como un lápiz. Si quiero que quede como un delineado, esta me gusta mucho. Y si quiero como que nada más aplicar negro es en una esquina y que quede justo donde quiero, me gusta esta chiquitita que es del set de 29 brochas. Y las dos son súper suavecitas de pelo natural, entonces me encantan. Cuando quiero difuminar pequeños espacios me encanta esta brocha. Esta me vino en una paleta de sombras de Yuya y es buenísimo. O sea, Yuya de verdad como que para hacerme todas las sombras, no. Pero para difuminar como pedacitos, no sé, si por ejemplo ya me hice el cut crease y quizá me pasé de sombra y quiero volver a difuminar como ese pedacito. Esta llega a tener el tamaño tan chiquito y la forma de flamita para difuminar pequeños pedacitos. O si quiero difuminarlo de acá abajo y si me pasé o me quedó muy marcado, también con esta lo puedo hacer. Cualquiera de los dos lados me sirve, entonces me encanta. La siguiente es una brocha que me gusta para aplicar los tonos que van en el párpado móvil. Y definitivamente yo creo que las mejores, o son mis dedos, o estas que son así de pelito natural. Esta también es de DuColor, del set de 29 brochas. Y esta es plana pero de pelito natural, entonces me gusta tomar la sombra y agarra como bastante y simplemente voy dando los toques y la verdad es que aplica muy bien todas las sombras. Me gusta mucho esta brocha. La siguiente es una brocha que me vino en un set de esos chinos, la verdad ya ni sé de dónde la saqué, pero me encanta. Les voy a explicar. Esta es una brocha que si la ven es muy delgadita, muy muy delgadita pero a la vez es muy suelta. Si ven cómo se hunde así. Entonces esta me sirve como para difuminar cuando quiero difuminar espacios muy difíciles. Por ejemplo, si tú ya te hiciste, no sé, un smokey y quieres difuminar las orillas que quedan por acá afuera, a mí me gusta con este simplemente pasar y pasarlo de acá abajo y con ese difumino como las orillas para perfeccionar todo lo de afuera del maquillaje. Cuando estoy haciendo los difuminados así, no cuando hago los cortes. Como cuando me pongo cinta y así ya es más fácil mi vida. Pero cuando quiero que quede muy difuminado, esta es la precisa para ese trabajo. Para aplicar los puntos de luz, me encanta esta desde hace años. Y esta, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Es de Real Techniques. Creo que es como de Tyler Brush. Si no estoy equivocada, si no, pues ya se los dejo en la cajita de info. Y es chiquitita. Es como si fuera una lengua de gato sintética, picudita, pero súper pequeñita. Entonces esta me entra perfecto en el lagrimal y así. O incluso sirve para aplicar la sombra en el parpó móvil. O si quiero marcar, por ejemplo, el cut crease hasta acá. Es muy delgadita. Entonces me gusta mucho. También sirve para los labios. Sirve para muchas cosas. Esta me encanta desde hace años y no tengo otra brocha que sea igual a esta. La verdad es como que siempre la traigo conmigo todo el tiempo. Y las últimas dos que quedan, les voy a explicar para qué las uso. Ya cuando te hiciste, por ejemplo, el delineado de acá abajo oscuro, a mí me gusta aplicar o difuminar ese mismo lápiz negro que me puse o si me puse café o el lápiz del color que me haya puesto. Y esta de acá es de la marca DuColor también, pero este es del set Rosewood. Es una brocha súper pequeñita y plana y sintética. Y si ven, es muy recta. Entonces cuando yo ya me delineé y me salgo un poquito aquí, simplemente paso esta y difumino. Y listo. Y si quiero, puedo aplicar incluso la sombra negra aquí y simplemente sellar lo que ya hice y difuminar un poco, pero como no demasiado. Cuando no quiero que se venga muy abajo ese difuminado. Ahora, si ya hice ese paso de sellar con ese, para mí a veces lo que sigue es difuminar un poco más hacia abajo. Y para eso me encanta esta brocha. Esta es la Accent Brush de Real Techniques también. Son unas brochas viejísimas. Esta la tengo desde hace miles de años. Y me encanta. Es súper pequeñita. No tengo otra brocha igual de chiquitita que esta. Y si ven, es como si fuera una brocha plana, pero súper pequeña y es bastante dura. Entonces es muy buena para aplicar incluso hasta también sombra negra. En esta parte de abajo del ojo me cae de pelos para eso. La verdad me gusta mucho y no tengo otra brocha de otro cedo, de otro lado donde que sea igual que esta. La verdad es que no. Es súper, súper buena y es muy específica para lo que la uso siempre. Y bueno, estas son las brochas en las que Vanessa Suárez no puede vivir. Espero que les haya gustado el video porque tiene tiempo que me lo habían pedido y la verdad no había podido grabárselos. Déjenme ahí abajo en los comentarios cuáles son sus brochas favoritas o cuáles me recomiendan probar para que yo corra a buscarlas. Y espero que les haya gustado mucho el video. Los quiero muchísimo. Si llegaste hasta este punto del video déjame un corazón para que yo sepa que lo viste todo. Les mando un mega beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.